La paz esté con ustedes. Amigos, el Evangelio de hoy es el maravilloso y conocido relato de Marta y María. Pero la Iglesia nos prepara para él de una manera realmente interesante, dándonos una primera lectura del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18. Es la historia tan misteriosa de Abraham que es visitado por tres huéspedes. Pero escuchen cómo empieza esto. Qué extraño que es. Un día, el Señor se le apareció a Abraham. Así que esto es una teofanía, esto es una aparición de Dios. El Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, ¿qué vio Abraham? Vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. ¿Cómo es posible que un cristiano no quede fascinado con esto? Es descripto como una teofanía, una aparición de Dios, el Dios de Israel. Y aún así, aparece como tres personajes. Conocen esa gran representación pintada por Rublev, el artista ruso, y que es de la Trinidad, como siempre dice, pero en realidad es una imagen de estos tres visitantes de Abraham que son reconocidos como una especie de presagio de la revelación trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escuchen este detalle interesante. Al verlos, se refiere a Abraham, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego. Dice entonces que se postró ante ellos los tres, pero luego se dirige a ellos como Señor, como uno. Es interesante, cuanto menos, este juego entre el uno y el tres, que nosotros los cristianos reconocemos. Pero este es el punto que quiero presentar. Una vez que él entiende que es una teofanía, una aparición de Dios, ¿qué hace? Bueno, emprende con esa lluvia de hospitalidad. Así que lo sirve él mismo y mata el ternero cebado y les prepara bebida y comida, y luego lo sirve él mismo. Y dirán, por un lado, sí, es una hermosa imagen de la hospitalidad de Medio Oriente. Lo que es interesante también, en una región bastante hostil, cuando un viajero llegaba a un asentamiento, esto podría ser un asunto de vida o muerte. Había estado cruzando el desierto. No es sencillamente una cuestión de, oh, permítame darles algunas cositas para que saboreen. Esto debe haber sido un asunto de vida o muerte, así que demostraban hermosamente una gran hospitalidad. Pero está sucediendo algo en un sentido espiritual más profundo. Una vez que sabes que estás tratando con Dios, Él merece toda tu atención. Tu vida es sobre Él. Todos tus pensamientos, todos tus movimientos, todas tus acciones son sobre Él, están focalizadas y centradas en Él. Es la prioridad que se le da a Dios en la vida. Eso es lo que tenemos que ver aquí, la unicidad de la atención de Abraham, la claridad de su priorización. No hay competencia aquí. No está diciendo, oh, miren, permítanme ocuparme de unas pocas cosas antes que los atienda los tres. No, no, no. Se dedica entero a ellos. No dice, oh, dejen que mis sirvientes hagan eso por mí. No, no, no. Lo hará Él mismo. Se convierte en un servidor, una vez que sabe que está en la presencia de Dios. No pierdes el tiempo con Dios. No colocas a Dios segundo o tercero en tu vida. No, no. Él es la primera causa de tu atención. De acuerdo. Con eso en mente, pienso que es realmente interesante cómo la Iglesia nos ofrece este relato. Pasamos ahora al conocido de Marta y María. Podría decir, luego de años de predicar sobre esta historia, que es una de las que más fastidia a la gente por largo tiempo. Escucho más quejas sobre la historia de Marta y María habitualmente de personas que defienden a Marta, de que Jesús está siendo muy duro con esta señora. Conocen la historia. Jesús llega a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Marta está atrapada, dice, por todos los detalles de hospitalidad. Bueno, y aquí la primera cosa. Deberíamos saber de la primera historia del Génesis. No se están quejando por la hospitalidad. Ese no es el problema. Quiero decir, Abraham entró en un arrebato de actividad por la hospitalidad. Ese no es realmente el problema, sino que Marta está entregada a todo esto y María se sienta atenta en la actitud de un discípulo a los pies de Jesús. Esa es la forma en que te dispondrías si viniera un gran maestro o un rabino. Te sentarías a sus pies y absorberías sus palabras. Así que está Marta, la ocupada, y María, la contemplativa, la concentrada. Y como todos saben, Marta se queja. Señor, dile que me ayude. Aquí estoy yo, ocupándome de que funcione todo. Imagínense que están en la cocina y están apresurados y están intentando tener la cena lista. Toda esta gente y sus distintas exigencias. Tienen que medir el tiempo de lo que cocinan y tienen que atenderlo a él y tienen que cuidar de aquello otro. Es un montón. Cualquiera que haya preparado una fiesta sabe lo exigente que es. Así que Marta se queja comprensiblemente de su hermana, que está simplemente sentada sin hacer nada, hasta donde ella sabe. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Marta. Marta. Adoro eso. El uso doble de su nombre allí. Muestra la intimidad, que eran auténticamente amigos. Es adorable. Pienso que a menudo oímos de los interlocutores de Jesús, o de sus discípulos, o de sus apóstoles formales, y luego de sus oponentes, etc. Pero es un poco raro oír de sus amigos y verlos en acción. Y esa breve frase siempre lo revela para mí. Esa es la forma en que te diriges a alguien íntimo con el que tienes una amistad. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. Esa es la clave, me parece, de esta historia. No es que la hospitalidad sea un problema. De nuevo, Abraham estaba manifestando una hospitalidad frenética. No es que, oh, ella está viviendo una vida activa y la vida activa no es tan buena como la vida contemplativa. No creo que eso esté llegando al corazón del tema. De nuevo, escuchen. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, como a la mayoría de nosotros. Quiero decir, en este momento podría decirles, no voy a aburrirlos con eso. Todas las cosas por las que estoy preocupado, algunas no son tan pequeñas, pero me refiero a todas las muchas cosas que me preocupan justo ahora. Mi vida personal y mi vida profesional, mi vida como obispo, esta obligación, esta oportunidad pastoral, esta persona que quiere hablar conmigo, esta persona con la que hablé la semana pasada y todavía no resolví la situación. Todo eso, muchas cosas. Ustedes también las tienen. Podrían decirme en este momento las tantas cosas que los inquietan y los molestan. El problema es que, si nos concentramos en lo mucho, permanecemos en una especie de conciencia desperdigada. Esto y aquello, y oh, está aquello que me preocupa, y eso que me recuerda a esto, y ayer sucedió aquello, y luego mañana va a suceder aquello, y me encuentro ahora dividido. Recuerden, uno de los nombres del diablo es diábolos. Diabalin significa dispersar lo mucho. Es un signo de lo demoníaco, que estoy desperdigado. Por esa razón están inquietos y preocupados. Hay una única necesidad. Y esa es la que ha elegido María. Adoro el latín aquí. Si miran la versión de este evangelio en latín, esa breve frase, el unum necessarium, lo único necesario. Ahora, ¿qué es eso? Está diciendo, ¿no te preocupes de todas estas cosas particulares? No, no. Escuchen ahora. En medio de todas ellas, por debajo de todas ellas, rodeando todas ellas, condicionando a todas ellas, existe el único gran interés, que es Dios. Cuando mi alma está centrada completamente en Dios, entonces comprendo cómo las muchas cosas encajan en mi vida. Luego coloco en segunda o tercera posición todas esas muchas cosas que me preocupan. Pero por sobre todas ellas, a través de todas ellas, bajo todas ellas, la única gran cosa, el unum necessarium, es Dios. Recuerden que se los he dicho antes, este es un punto metafísico, que Dios no es una cosa entre muchas. Así es que estoy preocupado por mi cita de mañana, estoy preocupado por esa plática que tuve ayer, estoy preocupado por lo que va a suceder la semana próxima, estoy preocupado por Dios y estoy preocupado por mi automóvil. Bueno, no, esa no es la forma en que funciona. Son todas las pequeñas cosas, y luego, englobándolas a todas, debajo de todas ellas, a través de todas ellas, está Dios, que no es un ser entre muchos, sino el puro acto de ser en sí mismo, aquel que da origen a la totalidad de las cosas finitas, el creador de todas las cosas, Ipsum S, en el lenguaje de Tomás de Aquino. La naturaleza misma de Dios es ser. Por lo tanto, cuando me centro en Dios como el unum necessarium, luego todo lo demás en mi vida tiende a acomodarse en el lugar correcto. Cuando no estoy centrado en Dios, ¿qué me sucede? Me vuelvo como Marta. Estoy inquieto y molesto sobre todas las muchas cosas porque no he encontrado el unum necessarium. Ella escogió la mejor parte. No significa que ha escogido lo contemplativo por sobre lo activo, no lo expresaría de esa manera. Eso es, creo yo, muy simplista. María está centrada en la única cosa que realmente cuenta, que es el Señor. Y luego ella ve el resto de su vida en el orden apropiado y con la priorización apropiada. Siempre viene a mi mente aquí esa frase adorable de San Agustín, «Ama deum et fac quo vis». Eso significa, ama a Dios y luego haz lo que quieras. Y suena como cierta clase de permisividad, pero no es eso. Si amas a Dios, has encontrado el unum necessarium. Estás apropiadamente centrado en Dios. Luego el resto de tu vida encaja armónicamente. Si realmente amas a Dios, harás lo correcto. Encontrarás el modo correcto de ordenar y organizar todas las diferentes cosas. Pero si no estás centrado en Dios, entonces las diferentes cosas tienden a distraerte y te vuelves ansioso e inquieto. Escojan a Marta allí. Miren, somos todos pecadores aquí. Todos caemos en esto. Cuando se encuentren asaltados por ansiedades, pregúntense sencillamente, ¿he encontrado el unum necessarium? Es claramente Dios el centro de mi vida. De acuerdo, permítame finalizar con una recomendación práctica. El gran Fulton Sheen pienso que hizo de esto el auténtico centro de su vida espiritual. Fue en verdad acogida a un par de generaciones posteriores a Sheen por muchos de los jóvenes a los que les di clases en el seminario. Lo hice mi costumbre muchos años atrás. La Hora Santa. Comienzo cada día, me levanto, es lo primero que hago. Voy a mi capilla y paso una hora en oración. Rezo mi oficio, que es mi obligación como sacerdote. Puedo rezar el rosario, puedo rezar la oración de Jesús. Puedo quedarme sentado en silencio. Puedo simplemente decir, Señor, ayúdame por diez minutos. El asunto es que comienzo el día centrado conscientemente en el Unum Necesarium. Y tiene la cualidad de colocar todas mis inquietas preocupaciones en su lugar adecuado. No desaparecen. Todavía estoy preocupado y ansioso por todas esas diferentes cosas, pero soy un pecador, no manejo esto siempre perfectamente. Pero intento colocarlo siempre dentro del contexto del Unum Necesarium. De esa manera, Marta y María pueden estar unidas. Piensen en Abraham. En el momento en que supo que era Dios, todo lo demás desapareció y estuvo totalmente dedicado. Bien, vivan sus vidas de esa forma y descubrirán que las muchas preocupaciones tienden a encontrar su lugar apropiado. Y Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.